Me gustaría dar las gracias a la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, dar las gracias a Asunción por poderme encontrar con personas tan fantásticas en la última charla. Me ha conmocionado muchísimo. Voy a seguir hablando de dos cosas. Para empezar, les explicaré la manera en que se ve la prostitución desde el punto de vista de la psicotraumatología. Después les hablaré de lo que pasa en Alemania con esta ley llamada progresista. La idea sobre el abolicionismo no ha sido considerada en Alemania porque se considera que existe una buena prostitución. En la mayoría de los casos resulta muy claro la prostitución infantil se penaliza, la prostitución y el tráfico de mujeres, claro, se penaliza también, pero la prostitución entre dos adultos con consentimiento, yo quiero esto, te pago para eso, pues sí, muy bien, no hay problema, te ofrezco esto. Pues por qué no, dicen, no vamos a penalizar aquello. Esa es la mentalidad alemana en Alemania actualmente. Hace un año lancé el manifiesto de psicotraumatología en Alemania contra la prostitución. Ha sido un llamamiento que presenta, que dice que la prostitución es humillante, degradante, es un acto de violencia y es una continuación de violencia para la biografía de aquellas mujeres. O sea que resulta claro, no hay una buena prostitución. Este manifiesto lo que reivindica además es una ley que menciona la responsabilidad de los hombres y habla, digamos, de la penalización para esos compradores, digamos, esos prostituidores. Este manifiesto, digamos, ha sido publicado en una revista que forma bastante la opinión en Alemania. No tengo mucho tiempo, pero no obstante, me gustaría abrir un paréntesis histórico para entender la importancia de ese manifiesto. Me gustaría encuadrarlo en un marco más histórico porque ha llegado con un retraso de 120 años. El fundador de la psicología clínica era Sigmund Freud a finales del siglo XIX y los psiquiatras en Europa se interesaban en el fenómeno de la histeria. En París, Charcot, por ejemplo, el psiquiatra en Viena, Freud. Charcot observaba y notaba los síntomas de aquellas mujeres con mucho detalle. Y Freud, él empezaba a escucharla. Publicó esos descubrimientos en un primer libro que se llamaba Seis estudios sobre la histeria. Sí, efectivamente ha descubierto que todas aquellas mujeres eran víctimas de violencia sexual en su infancia. Este libro, por supuesto, ha sido un escándalo en aquel entonces, sobre todo que aquellas mujeres venían de muy buena familia. Rápidamente, el Comité de los Médicos en Viena ha presionado sobre Freud para que retirase esos textos, que estipulaban que los síntomas de la histeria eran los resultados de una violencia sexual que habían sufrido aquellas mujeres en su infancia. Es decir, era el periodo de Freud y tuvo que ceder. Ha, digamos, negado esa verdad que había descubierto y implantó o ha transformado su teoría en una teoría de fantasma. Diciendo que es algo que para ellos ha sido un fantasma, que desean, es un deseo de acostarse con su papá o cosas así. Y durante cien años, todas las escuelas superiores han propagado esa tesis que se basaba sobre la negación de la violencia hacia las mujeres y, digamos, los culpables. Yo he aprendido esas mismas tonterías en la universidad. Hoy en día, el debate sobre la prostitución sigue siendo marcado por esos mismos mecanismos. Es decir, la negación de las violencias hacia las mujeres y la inversión de la víctima en culpable con la declaración de, oh, pues es lo que quieren ustedes, a que quieren acostarse con nosotros, ¿verdad? Todo ello, de hecho, ha protegido un tema que era tabú. La sexualidad masculina se le ofría un lugar, una posibilidad de desarrollo sin limitación. O sea, que si en aquel entonces no hubiese hecho, no hubiese hecho esto, la ciencia, si Freud no hubiese retirado su primera tesis, no estaríamos donde estamos ahora. Las escuelas habrían formado, habían sensibilizado a los estudiantes sobre la violencia hacia las mujeres. Ahora, en varias generaciones, en las mujeres que entran en la prostitución, pues tendríamos el reflejo de decir, ha dependido de ser sometida a cosas muy graves para llegar a esa elección y no decir, pues, en realidad es lo que quiere ella. En analizar la problemática de la prostitución en Alemania, constatamos que la cultura y que el lobbyismo, como la cultura aquella, existe, al igual que en la época de Freud, está infiltrando toda la sociedad. Sobre todo a través de organizaciones como Amnistía Internacional. Hay, digamos, hay una negación de las consecuencias físicas y psíquicas que engendra la prostitución. Hay una negación de la situación de la mujer en la prostitución y una negación del impacto que pueda tener sobre la sociedad y sobre la relación entre hombres y mujeres y sobre la familia. Me gustaría desarrollar los tres primeros puntos. Vamos a ver que la prostitución, y yo solo considero la prostitución voluntaria. Y aquí lo que dice Ellen Templin. Ellen Templin ha muerto ya, pero era una mujer que se prostituía e incluso que llevaba ahí un prostíbulo en Berlín durante muchos años. O sea, no hay prostitución voluntaria, no hay tal cosa. Una mujer que se prostituye tiene buenas razones como para hacerlo. Bueno, en primer lugar, son razones psíquicas. Aquí en mi estudio, todas han sufrido un abuso en su infancia. Todas, todas. Aquellas mujeres que se prostituyen. Su alma ya se ha destruido. Rosene Renscher, es una francesa que empezó a prostituirse a los 31 años, nos dice, eso me parecía totalmente normal lo que estaba haciendo. Sabía muy bien hacia dónde iba. Y me parecía normal quedarme en ello. Nunca he olvidado la frase de una prostituta que me dijo el primer día, bueno, has hecho esto ya toda tu vida. Efectivamente, me han abusado sexualmente mi tío cuando era una niña. Mi padre era alcohólico, muy agresivo. Y desde mi infancia tenía como costumbre someterme a esa violencia de los hombres. Ahora hemos hecho muchos estudios sobre este tema. Y esos estudios han demostrado una relación muy estrecha entre la entrada en el mundo de la prostitución y una vivencia de violencia durante la infancia. El estudio de Melissa Farley, por ejemplo, de 2008, demuestra que entre el 65 y el 95% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual durante su infancia. O sea, una violencia extrema, la mayor que podamos imaginar. Digamos, el estudio del ministerio alemán de 2004, por ejemplo, ha descubierto que el 87% de las mujeres habían sido sometidas a una violencia física antes de los 16 años. Hay otro estudio alemán de 2001 de Zumbeck que nos dice que el 65% de las mujeres habían sufrido malos tratos físicamente y 65% de violencia sexual durante su infancia. O sea, que el sistema, digamos, utiliza esos traumatismos de infancia para su propio interés. Esas cifras claramente lo están demostrando y eso son cifras para violencias extremas. Consideramos el abandono emocional, etcétera, etcétera. Y podríamos incluso llegar al 100%. Y hay tres mecanismos psíquicos que son el resultado de esta infancia y la identificación con el agresor. ser vista como una persona que no está bien y que no ha merecido otra cosa. La compulsión de repetición Repetición es volver a vivir voluntariamente situaciones traumáticas similares con la ilusión, en ese caso, de controlar la situación. Y también hay un problema de disociación. Aquí con la disociación me gustaría desarrollar ese punto. Mi la ocupe, que es directora de la Asociación Alemana de Psicotraumatología, dice, para permitir a personas extranjeras dejar su cuerpo penetrado, pues hay que avagar fenómenos naturales como el miedo, la vergüenza, lo extraño, el, digamos, sentirse desgraciado y autocondenarse. Esas mujeres se protegen con una indiferencia y una reinterpretación de este acto llamado servicio. Me parece que Sonia lo dijo claramente. Se deben de mentir ellas mismas para poderlo soportar. Se engañan ellas mismas. De hecho, esas mujeres disocian. ¿Qué es la disociación? La disociación es un cortocircuito cuando el estrés es insoportable. Es lo que dijo Sonia también. Es como estar bajo el efecto de la anestesia. Hay sustancias en la anestesia que se, digamos, producidas por el cerebro y que producen esa anestesia, o sea, la morfina y la tetamina. Se trastorna la conciencia. La memoria también se ve afectada, lo cual llega incluso a situaciones de amnesia. Los sentimientos, la percepción de su cuerpo y de sí mismo, la percepción de su entorno, como estando en un túnel o viendo todo a través de una niebla y también la identidad. O sea, desempeñamos un papel en realidad y ya no sabemos lo que somos nosotros. Y sabiendo todo esto, me planteo lo siguiente. Si no sabemos lo que somos, no estamos verdaderamente presentes, la conciencia se ve trastornada, no sentimos nada, estamos desconectados de nuestro propio cuerpo. ¿Es eso la libertad? ¿Es el desarrollo personal? ¿Una relacionación de sí mismo? ¿Es la autodeterminación? El fenómeno de la disociación no es algo que se pueda encender y apagar como un botón. O sea, que mujeres disociadas, un poco depresivas, y nos daría un poco lo mismo. No, pero la disociación va a quedar. Hay unas funciones que pueden desaparecer de una manera duradera. y cada vez para mí es impresionante ver después de una terapia con éxito, ver a esas mujeres que vuelven a tomar contacto con ellas mismas. Para mí, lo veo cada vez, me impresiona en cada caso. Y me dicen, pues ahora puedo sentir el dolor, por ejemplo. antes no sentía nada recibiendo un golpe. Podía tener hasta un cardenal en el brazo y no habían sentido nada, no sabían de dónde venía. puedo sentir ahora, me dicen. Los alimentos tienen un sabor para mí ahora. Y todas me dicen, después ahora entiendo quién soy. si hubiese únicamente ese fenómeno de disociación, los daños de la prostitución se quedarían a este nivel. Pero también hay la memoria traumática. Voy a utilizar el flip shot. Tengo un micro para poderme desplazar. No, 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 no. Bueno, no, no. No, no. No, no. Simbólicamente, aquí he dibujado tres cerebros. La corteza cerebral, o sea, tres partes en el cerebro es lo que tenemos. Entonces, tenemos el cerebro central, no voy a entrar en detalles, la columna vertebral. Entonces, durante la disociación, muchos fenómenos se disocian, pero la corteza también se congela, por así decirlo, no percibimos todo. Pero las cosas que nos llegan y las cosas que ocurren a aquellas mujeres, no obstante, se memorizan en alguna parte. Esas cosas como, por ejemplo, la violencia y se memorizan en una estructura que llamamos la memoria traumática y se sitúa en el cerebro central. Y esta memoria traumática, a la inversa de lo que pasa en la corteza, funciona de una manera diferente. Es una especie de caja negra. No sabemos siquiera que existe. No conseguimos acceder a esta memoria voluntariamente. Bueno, por ejemplo, si os pregunto lo que habéis hecho el verano pasado de vacaciones, vais a abrir en alguna parte, en la corteza, una parte, una cajita, digamos, y os vais a acordar lo que habéis hecho. Pero aquí no sabemos, no sabemos lo que se registra en esa caja negra. Y allí las cosas traumatizantes se han registrado, pero no de una manera estructurada. No ordenada, sin una noción espacial ni temporal. Es un poco caótico. No tiene memoria tampoco. No es semántica. Es un poco difícil entender aquello. Es decir, es como un desorden con muchas impresiones que han ido recogiendo durante el acto violento. Y lo terrible de ello es que esta memoria traumática se puede desencadenar mediante un activador. Digamos que puede ser cualquier cosa. Puede ser un ruido. Suena el teléfono, por ejemplo. Puede ser un color, una voz. Es algo que le recuerda. Entonces, sin saberlo, esta memoria traumática se activa, puede ser activada. Y de repente, ya que no está ordenada esa memoria, aquellas mujeres lo que perciben o lo que sienten es el traumatismo como si lo estuviesen viviendo ahora mismo, en ese mismo momento. O sea, es una angustia extrema, enorme. Es una especie de flashback y se conocen esas reacciones y se llama estrés post-traumático, PTSD. En otras palabras, en su cerebro lo que tienen es una, digamos, una bomba, como una bomba que puede explotar en cualquier momento, pero no lo saben. Bueno, tengo unas mujeres que sufren de ese estrés como 20 a 30 veces al día. O sea, una vida así que se convierte en muy dolorosa, muy dura. Micro, por favor. No, no, no. Micro. ¿Por qué les estoy contando aquello? Pues es para que entiendan ustedes que el sistema constitucional se aprovecha primero de la disociación, mientras estén violadas, agredidas, no sienten nada, porque el cerebro está desconectado. Están como bajo anestesia. Pero la memoria traumática, ella sí que se convierte en una memoria cada vez más cargada de aquellas cosas. Entonces, se aprovecha, digamos, de aquellas mujeres que han sido abandonadas en su infancia y les volvemos a traumatizar cada vez sufriendo cada vez más traumatismos. O sea, que las consecuencias psíquicas son fatales. El estudio 2008 de Aja Foley ha mostrado que el 68% de las mujeres en situación de prostitución tenían una PTSD, esos trastornos postraumáticos, de una intensidad similar a las personas víctimas de tortura o los veteranos de la guerra, 68% de ellas. Incluso en el año 2001 hubo un estudio hecho en Alemania por Zumbeck que descubrió que el 60% de ellas tenían una PTSD muy intensa también. Entonces, por ejemplo, es para hablar de eso como si fuese un oficio un poco difícil. En esos trastornos extremos se pueden desarrollar otros trastornos. Yo rara vez hago un diagnóstico, a menudo son diagnósticos múltiples, de tres hasta ocho diagnósticos diferentes, cualquier tipo de angustia, adicción diversa, trastornos afectivos, formas de dolor psicosomático, trastornos de personalidad o trastornos disociativos. Y la paleta es larga, es grande. La negación de la realidad. Bueno, ahí les voy a hablar un poco de la ley reciente en Alemania. En 2002, Alemania ha legalizado la prostitución. Hay que decirlo sin ningún tipo de regulación. Y pues se ha considerado como un oficio como cualquier otro. Pero aquello ha sido establecido porque se estimaba, se consideraba que la prostitución no es la traumatizante, sino la estigmatización de las mujeres por parte de la sociedad. O sea que han dado la vuelta, han negado toda la investigación hecha hasta ese momento. Han pensado, pues es un servicio como cualquier otro. Además, Amnistía Internacional ha utilizado los mismos argumentos en 2015. O sea, el resultado después de la aplicación de esa ley, el resultado es catastrófico. Estamos observando una industrialización de la prostitución. Los ingresos totales de ese sector representan como 14,6 mil millones de euros. O sea, lo pueden imaginar ustedes. O sea, algo superior a la industria del automóvil. Con 3.500 prostíbulos registrados. ¿Registrados? O la creación de megaprostíbulos con una capacidad de acogida de 1.000 compradores de sexo. Unos bordeles con discount, 60 euros. Un comprador puede entrar en un bordel, se le ofrece una cerveza, un salchichón y las mujeres a go-go. Sin límite. Es un forfe, digamos. Bueno, ya para el turismo de sexo no hace falta ir a Tailandia. Vemos también la llegada del turismo del mundo entero, de la prostitución de todo, de Italia, de Francia. Vienen ahí en autobuses, desde el aeropuerto de Frankfurt. Hay autocares que ahora llevan a los compradores directamente a los megaburdeles. La demanda ha aumentado también. Hay como 400.000 mujeres prostituidas en Alemania. Es lo que contamos. Es una cifra que he oído comentar desde el año 2009. Pero un inspector de policía me dijo que ya no es válida. Esa cifra hay mucho más, probablemente. Y a diario hay como 1,2 millones de hombres que a diario que compran esas mujeres. El trabajo no se ha convertido en mejor para aquellas mujeres. El nivel de ingresos ha bajado enormemente. Antes de la ley había que pagar como 300 euros para tener una relación sexual. Ahora basta con 30 euros o no más de 30 euros en la calle, incluso en la calle a 5 euros. El proxenetismo está prohibido en Alemania. Eso está claro. Entonces es fácil superar esa ley. Los proxenetas dijeron, bueno, ahora somos hoteleros, alquilamos habitaciones a aquellas mujeres. O sea, los policías nos dicen con esta ley somos incapaces ya de actuar, de hacer algo. O sea, alquilan por día una habitación a una mujer por 160 euros. Hagamos la cuenta. O sea, para ganar un duro, pues tienen que tener por lo menos cinco relaciones sexuales. O sea, que la situación para las mujeres no ha mejorado para nada. Hay una banalización total de la prostitución por todas partes. Yo les podía hablar durante horas y horas. Cuando, no es más que un ejemplo, pero estuve en Múnich hace poco, estaba buscando una calle, ¿no? Y en el hotel donde estaba pedí un plano turístico y eso es lo que me han dado. Abro el librito o el folleto. Bueno, todo eso son publicidades de todos los prostíbulos que existen. Ahí están. Para mí me sorprendió muchísimo, dije a la mujer, bueno, no sé, me han dado una guía para comprador de sexo, pero no para turistas. No, no, es la guía oficial, me dijo. Sí, sí. ¿Lo pueden ver ustedes? No, por azar, j'ai rencontré una mujer, me encontré con una mujer y estaba esperando el tren en la estación de Múnich. Y me dijo, pues hace unos años, una mujer muy guapa y joven, me dijo, sí, hace unos años me han abordado en el centro de Múnich, así por la calle, me han dicho, si quería un trabajo bien pagado. Bueno, ¿de qué se trata? Dije, bueno, pues si quería trabajar como escort girl, como prostituta, es decir, que está por todas partes, los jóvenes, pues digamos, tienen fiestas en un prostíbulo con sus amigos, es una cosa normal y corriente. En mi propia ciudad hay un club de fitness justo enfrente de un prostíbulo y los compradores de sexo, bueno, pues se quejan, pues que por la noche había demasiada música, demasiado alto, entonces incluso llevaron a juicio al club de fitness y el prostíbulo ganó. O sea, que esa ley que tenemos no protege a las mujeres, sino protege a los compradores de sexo, está clarísimo. El objetivo de la ley, es decir, proteger y apoyar a las mujeres en la prostitución, ha fracasado totalmente. De esas 400.000 mujeres, 44 únicamente se han registrado como empresa unipersonal, o sea, como autónomas, ¿no? O sea, queríamos que fuesen protegidas con registro, pero 44 se han registrado únicamente. O sea, esa sola cifra, pues debería de hacernos replantear todo, ¿no? Más de la mitad de esas mujeres trabajan en una situación de ilegalidad. Es decir, no tienen ningún seguro de tipo de seguridad social, no tienen acceso al servicio, servicios médicos, si tienen un catarro, la gripe, no pueden ir a consultar, a ver, a la consulta de un médico. Y si están en paro, por supuesto, ninguna prestación. Pero lo peor de todo es que estamos observando también una mayor perversión por parte de los compradores. La situación es cada vez más, la situación es cada vez más violenta y con lo cual cada vez más falta de protección para las mujeres. Y a nivel internacional ya hubo unos estudios hechos. Lisa Farley en 2008 ha estudiado la violencia a la que estaban sometidas esas mujeres y descubrió que el 82% de las mujeres han sido agredidas físicamente, 83% amenazadas con arma, con un arma, 68% violadas. Entonces, ahí es difícil hablar de un trabajo como si se trata de hacer un trabajo como cualquier otro. Y ya hubo también un estudio antes en Alemania que nos mostraba que el 70% sufría una agresión física. Y los estudios se han hecho así, pero no se tienen en cuenta verdaderamente. Eso es lo que dice Hélène Templin en 2007, lo decía. Desde la reforma podemos comprobar que no solo los anuncios ya muestran una desinhibición total y los compradores más violentos también. Y aquello de un día para otro. Si decimos hoy en día, pues no, eso no lo hago. A menudo tenemos la respuesta, bueno, por favor, no seas tan difícil. Es una profesión, es un oficio. Antes estaba prohibido reivindicar un sexo no protegido. Hoy en día los compradores piden ya por teléfono. Pero si pueden mearte a la cara y si pueden penetrar sin protección por vía oral, el ano, etcétera. Hoy en día es lo normal. Antes tenía mala conciencia. Hoy en día no existe esa mala conciencia por parte de los prostituidores. Cuando consultamos algunas páginas de Internet sobre algunos prostíbulos, encontramos una lista de menús. Y Sonia ha hablado un poco de ello, pero esta lista es muy larga. No es la francesa o la media francesa. No, 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 no voy a citarlo todo, pero les voy a dar, voy a citar algunos servicios para que puedan tener ustedes una imagen. AF, lengua anal. Unas veces ni siquiera entiendo, pero vamos. AFF, anal, fisk, facking. Aufnamen, aceptación en boca. Braunvaus, juego con esperma y mierda. BV, besar los senos. DP, sexo con dos mujeres o dos humores. Hombres con una sola mujer. LL, lamer el coño, el pene, etc. F, F, T, besar sin protección. FP, chupar sin protección. GC, grupo de sexo. Caviar pasivo, hombre, hombre, encima de mujer. MMA, admisión de esperma en boca. NSP, hombre, mea sobre la mujer. NSA, mujer, mea sobre el hombre. SS, tragar el esperma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la lista es muy larga. Lo llamo un menú. O sea, que ahí también hay que plantearse aquello. ¿Es un trabajo como cualquier otro? Hay unos sitios en internet en los que los compradores de sexo se intercambian. Tengo aquí un ejemplo, pero no lo voy a leer porque me parece espantoso. Pero hace unas semanas recibí de Melissa Farley el resultado de un estudio que demostraba que los compradores de sexo, es decir, no el tío simpático de al lado, ¿no?, que lo que quiere es tener una relación y punto. No, no, no. Los compradores de sexo desarrollan estructuras similares a los hombres que tienen trastornos de personalidad y de disociación. Una falta de empatía total, el deseo de dominar al otro, la práctica del sexo sin entablar algún tipo de relación y una falta de mala conciencia. O sea, en esas condiciones ninguna mujer alemana se ve en la posibilidad de trabajar. Y con la abertura de Europa, desde hace, bueno, ya 20 años o 15 años, la estructura de las mujeres en la prostitución ha cambiado. O sea, oficialmente hablamos del 80% que son extranjeras, pero sé a través de mujeres que trabajan in situ, el 95% de las mujeres vienen de regiones pobres de Europa, el 95%, Rumanía, Bulgaria y otras regiones del este. O sea que ya no es la prostitución voluntaria como la teníamos supuestamente antes, y por la que se puso una ley, se ha convertido en una prostitución de pobreza. Esas mujeres no tienen ninguna otra elección. Sabina Constable, un trabajador social que trabaja en Stuttgart con aquellas mujeres prostituidas desde hace más de 20 años, nos dice lo siguiente. El 30% de las mujeres son jóvenes, tienen menos de 21 años. A menudo han sido sacrificadas por su propia familia, deben de apoyar a la familia financiera, desde el punto de vista financiero. La mayoría de ellas no hablan alemán, hay analfabetas entre ellas también. Y a menudo jamás han tenido relaciones sexuales antes de su llegada a Alemania. Esas jóvenes llegan a Alemania y se les somete al deseo perverso de aquellos compradores. No son capaces de decir no, ni siquiera defenderse. Están totalmente desbordadas por la situación y traumatizadas. Muchas de ellas, después de su primera experiencia, piden enseguida drogas para diciendo, si no, no podemos sobrevivir. Algunas mujeres están ahí unos días solo y dicen, estoy muerta aquí, ya no puedo reír. Otras lo soportan durante años y dicen, tengo hijos en mi casa, lo tengo que soportar. Esas mujeres están extremadamente traumatizadas, desarrollan estado depresivo, pesadillas, problemas físicos, somatizan todo, tienen dolores por todas partes, caen enfermas y se sienten enfermas. Ellos desarrollan una gran desesperación y no quieren hacer ese trabajo horrible. Y para concluir, me gustaría dejar hablar a Michele Hovler, la directora de la Asociación de Psicotraumatología en Alemania. Dice, la sociedad debe de hacerse una imagen de todo ello y preguntarse, ¿qué es aquello? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha desconectado la sexualidad del amor, del partenariado, de la asociación, de la familia? ¿Queremos esto? Aquello de verdad es un debate que debería de producirse en nuestra sociedad. ¿Queremos aceptar que millones de hombres compren a diario un cuerpo de mujer para penetrarlo? ¿Encontramos eso justo? ¿Qué sociedad puede encontrar aquello justo?